Revisamos ahora brevemente en qué se encuentra la famosa familia de elefantes asiáticos que viaja por el sur de China. Después de detenerse 10 días en la ciudad de Yuxi, en la provincia de Yunnan, todo indica que la manada emprenderá nuevamente rumbo al sur. En los últimos dos días, los elefantes recorreron cerca de 10 kilómetros en dirección suroeste y en la mañana del viernes la manada volvió al distrito de Eushan, su parada anterior. Las autoridades chinas mantienen un seguimiento de los animales tanto por tierra como por aire con la ayuda de drones.